¿Están listos? ¿Si vamos a hacer la slam? Bien, vamos a demostrarlo porque las cámaras están aquí presentes esta noche Para este video Que demostremos que podemos correr, que podemos desprender esa energía que traemos dentro Esto se llama... Pero quiero que todos corran lo más rápido que se pueda, lo más rápido Hasta atrás y hasta adelante ¡Un, dos, tres, cuatro! Más rápido, más rápido A la luz a la gente, a la luz a la gente, por favor ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡La luz a la gente! ¡Dos! ¡Tú puedes cantar muy bien! ¡La luz a la gente! ¡Dos! ¡Nosotros podemos cantar! ¡Nosotros podemos cantar! ¡Miras a tu alrededor! ¡Corriendo todo el mundo! ¡Sí, todo está muy bien! ¡Dos! ¡Sí, todo está muy bien! ¡Dos! ¡Sí, todo está muy bien! ¡Sí, todo está muy bien! ¡Mira cómo cambia el mundo! ¡Cambia sin tu parecer! Y los países poderosos Mi vida quieren destruir Mi vida quieren destruir A ver, adelante, adelante Adelante todo México Ayúdenme a contar esta roda Solamente ustedes que tienen que contar Hasta el 4 Vamos, fuerte No se oye Para atrás, todo el mundo para atrás Tú puedes estar muy bien Nosotros nos podemos cantar bien Y hasta el 3 Si todo está muy bien Si todo está muy bien Si todo está muy bien Mira cómo cambia el mundo Cambia aquí tu parecer Y los países poderosos Mi vida quieren destruir Mi vida quieren destruir Solamente 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 Una palabra Dos palabras que dicen así Viva el rock mexicano A correr todo el mundo Uno, seis, cuatro Más rápido, más rápido Uno, seis, cuatro Ahora ustedes solos Encontrarse al 4 No, no, no A ver, hasta adelante, hasta adelante Hasta adelante todo el mundo Rápido, rápido 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 No lo sé Tú puedes estar muy bien Tú puedes estar muy bien No se te mueven No se te mueven No se te mueven Mira hacia tu alrededor Si tu amor está muy bien ¿Quién me amas? Si todo está muy bien Si todo está muy bien Mira cómo cambia el mundo Cambia sin tu parecer Y los países poderosos Mi vida debe destruir Mi vida debe destruir Para todo el mundo hasta el 4 Más fuerte ¡No se oye! ¡No se oye!